hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de dúo colorido Daniela bienvenida el día de ayer no grabamos por un inconveniente pues les traemos el día de hoy un tema muy delicado que nos suele pasar a nuestros periquitos y en su casa también han de tener un periquito con este problema hola qué tal espero que se encuentren bien hoy día vamos a hablar sobre nuestro periquito y la deformación de su piquito así es Daniela el crecimiento acelerado que tienen ellos en su pico también pueden tenerlo en las uñas pero en general vamos a hablar por ahora del pico porque nuestra uno de nuestros periquitos la hembra tiene ese problema muy bien Daniela cuéntanos cuáles son las causas que podrían fascinar este crecimiento acelerado en el pico de ellos deberíamos de llevarlo al veterinario y el y el veterinario nos indicará cuál cuáles son o qué podemos hacer en esta situación así es Daniela nosotros ya tenemos un año con este periquito australiano es una hembra ella vino en condiciones muy malas porque yo la atrapé ella lleva a mi casa y la atrapé ella lleva un año y ahora está sanita pero el problema del pico aún no tiene en este caso el veterinario nos dijo que era problema hereditario y que nosotros si tenemos a mano un cortaguñas o también que podemos utilizar Daniela podemos utilizar lo que es el huesito de jibia o bien conocido como calcio bien esto es para darles a ellos para que estén desgastándose el pico de forma natural pero si ya el crecimiento es demasiado excesivo nosotros con el cortaguñas vamos a cortarles y como les viene diciendo el veterinario nos ha dicho en qué punto debemos cortarle y qué medidas de seguridad y de salud debemos de tener para cortarle nuestro periquito australiano al pico los materiales como lo vengo diciendo son cortaguñas una lima y también lo que es algodón o gasa gasa y alcohol muy bien esta periquita la hemos traído de su jaula en una jaula pequeña que tenemos aquí en casa para mostrarles cómo le cortamos el pico y qué debemos hacer para que ella no sufra porque este problema les puede causar falta de alimentación porque no pueden alimentarse o quizás pueden morir de agua a continuación vamos a ver a nuestra periquita cómo tiene el pico y cómo vamos a hacer para cortarlo como pueden ver aquí se encuentra el piquito de nuestra querida amiga periquita no sé si se dan cuenta que aquí hay una línea y justo en esta línea de aquí vamos a realizar lo que es el corte tanto en lo posterior y en lo inferior bien ya tenemos aquí nuestro corta uñas en nuestra corta uñas para cortarle vamos a enfocar aquí también esto deben de hacerlo con recomendación de un veterinario no no debemos de cortar nosotros mismos si es que no tenemos la experiencia como ya les vengo comentando tenemos un año con él y ya le hemos cortado con la supervisión de un veterinario ya le hemos cortado y tenemos un año ya con él haciendo este tipo de de curaciones se podría decir y comencemos bien como les dije en el lado de aquí lo vamos a tomar nuestro periquito con cuidado para que no sufra vamos a cortar la parte de abajo primero con cuidado ya hemos desinfectado el corta uñas muy bien ya hemos salido un pedacito este problema de ellos si es hereditario es recomendable que no se reproduzcan porque como les vengo diciendo su generación va a continuar con este problema y las crías van a seguir saliendo con el pico demasiado largo con el crecimiento del pico y no van a poder alimentar si van a sufrir ellos nosotros le hemos comprado un compañero porque para que no se sienta solita pero al momento que es de época de reproducción ellos son separados para que no se reproduzcan aquí tenemos la parte de arriba debemos tratar de no lastimar a nuestro periquito como ven ya tenemos el corte hecho en toda la parte blanca que se ve ahí ya no podemos cortar de más arriba porque si no sangraría y sería un problema para nuestra periquita porque estaría sufriendo muy bien hasta ahí vamos a limarle bien lo que es el pico y tenemos cortado ya el pico para que se alimente de forma natural y pueda estar tranquila en la jaula muy bien ya hemos realizado el corte a nuestro periquito ustedes vieron tranquilamente con un corta uñas se puede cortar pero debemos de tener en cuenta que el periquito tiene en el pico una línea que se ve lo más oscuro y lo más claro que es el crecimiento excesivo le vamos a cortar en el tope de esa línea porque si se le corta más arriba puede sangrar y le puede afectar a nuestro periquito pero para eso también tenemos lo que es el alcohol para desinfectar antes y después del corte el corta uñas Daniela cuéntanos que se debe hacer después del corte a nuestros periquitos nostralianos debemos curarle para que la herida no se le vaya a inconar debemos no se olviden de darle lo que es calcio o el hueso de jibia así es debemos de tenerle juguetes también para que ellos piquen y hay un material de calcio que nosotros hemos realizado en su jaula que es una bolita en un próximo video vamos a mostrarles como hacemos esta bolita de calcio para que ellos estén picando y que estén desgastándose de forma natural su pico ya hemos terminado con el video has visto como ha quedado el periquito como estaba antes y así lo vamos a seguir haciendo durante un mes si es que el pico no les crece muy rápido sino pues va a ser cada semana o cada dos semanas dependiendo del crecimiento del pico muy bien Daniela ya para despedirnos digo unas palabras a nuestros seguidores que muy fiel ellos están ahí pendientes de los videos que subimos nosotros cada semana bueno espero que les haya gustado nuestro video y se informen más sobre nuestros amigos periquitos espero que le den like se suscriban y que comenten así es Daniela no se olviden de suscribirse y activar la campanita porque es importante para recibir nuestros videos en primera notificación muy bien hasta un próximo video nos despedimos nosotros somos Duo Colorido hasta luego chao